El actor estadounidense Christopher Walken recibirá el gran premio honorífico en Sitges 2016, según han anunciado este miércoles 14 de septiembre los organizadores durante la presentación del Festival de Cine Fantástico y de Terror en Madrid. Walken, que cuenta con más de una veintena de reconocimientos y unas 40 nominaciones, recibió el Oscar al Mejor Actor Secundario en 1978 por su papel en El Cazador, de Michael Chimino. Hijo de una inmigrante escocesa y un inmigrante alemán, nació en Astoria, Nueva York, que en 1943. A lo largo de más de 60 años ha dado vida a inolvidables personajes en todos los géneros cinematográficos. El actor compartirá este reconocimiento con el ya anunciado gran premio honorífico a Max von Sydow. Por otro lado, los organizadores han anunciado que Swiss Army Man, que causó sensación en el Festival de Sundance 2016, competirá en la sección oficial del festival.